No se ve en el Día del Padre, las expectativas estaban puestas en el decreto de necesidad de urgencia o qué va a pasar a partir de mañana, todavía no hay demasiadas definiciones aunque bueno, lo adelantábamos recién, el presidente ha dicho que se va a extender pero los comerciantes esperan un guiño, una especie de aventón en esta situación tan delicada Claro, Día del Padre, de la Madre, del Niño, es a los comerciantes como fin de año o el Día del Amigo para la Gastronomía, fechas importantísimas para poder acumular ventas están pidiendo que se levanten algunas restricciones Se acerca el Día del Padre y los comercios aguardan la fecha con expectativa Los precios de los regalos para papá van de 500 a 80 mil pesos y hasta hay un reloj que mide la fiebre Porque el COVID lo más importante en su momento, aparte de todo lo que salió después era que, depende de la temperatura que vos tengas, era que vos tenías síntomas Entonces, el reloj lo que te permite es medir la temperatura corporal Lo que piden mucho todos los años, por ejemplo, que volvió a entrar es el famoso pantasador que es como una pantalla para encender el fuego, para los papás asadores Después tenemos los cuellitos deportivos que ahora se usan tanto para salir a correr, hacer deporte que también sirve de cubrebocas y nariz Tazas, unas tazas copadísimas Si son fanáticos, por ejemplo, de Guerra de las Galaxias En todos los locales hay promociones y descuentos especiales con el objetivo de atraer clientes de forma presencial o por redes sociales Está averiguando la gente de a poquito Sí, sí, está tomando su tiempo, en la medida que se puede Salen a averiguar, consultan mucho por WhatsApp, que es nuestra vida de contacto también Por nuestra página web Y bueno, todavía no se salió a comprar Llevando jogging de algodón, buzos polares, camperas polares De algodón también con frisa Llevando dos, quedan a 2.800 pesos Así que... ¿Es un descuento de qué porcentaje? Sí, más o menos un 20% Llevando un reloj, el 50% en la segunda unidad Después tenemos un 30% en la relojería Para ellos es un día único Que sus hijos e hijas esperan para sorprenderlos Estoy acá con la mayor de mis hijas, espero que estamos paseando Se acuerde, no sé La mayor del papá Y nada, bien, acá andamos, estamos paseando, estamos paseando Nietos, ya Nietos, ya, ya, todo Pero bueno, no le vamos a comprar ahí porque la sorpresa no estaría Nada Va a haber sorpresa para papá Obvio, obvio, obvio Y quieren tener la chance de juntarse excepcionalmente Aún en el marco de la pandemia Regalitos, sí, ya están los regalitos Después reunirnos Somos 11 reunidos Así que por ahí... Uno queda afuera Podemos Uno queda afuera Esperando los anuncios Sí, vamos a ver qué dicen Qué dicen los anuncios Y ahí, de ahí, en más, hacemos Parece que el plan de los 11 va a estar difícil Y sí, yo por más que me autoricen, la verdad, me quedo en casa Me quedo tranquilo Yo, de manera personal, te digo, ¿no? Yo evitaría los encuentros sociales Cosa que no va a pasar, obviamente, ¿no? Pero bueno Y sí, estamos en años especiales Ya lo atravesamos el pasado Día del Padre, el 2020 Y este no va a cambiar demasiado Bueno, sí eso, ¿no? La intención de poder llevar un regalo De poder probar algún regalo De tener un poquito de horario De changüí para salir de trabajar Y que los negocios todavía estén abiertos Es lo que piden los comerciantes Es que si uno camina por el centro Ve la cantidad de locales que tuvieron que cerrar Desde que comenzó la pandemia a la fecha Y los que están en pie No la están pasando para nada bien Por los empleados Por las cargas impositivas Y todo lo que acarrea tener un negocio Entonces están pidiendo algo Lo hizo el presidente de la Asociación Empresaria La Asociación Empresaria de Rosario Junto a la Federación de Centros Comerciales Abiertos Le pidió al municipio extender una hora más La atención horaria para la semana entrante Se aproxima el festejo por el Día del Padre Y los comerciantes entienden que puede ser Una oportunidad para levantar las ventas Que vienen en caída Ante la cercanía del Día del Padre Que normalmente es una fecha Donde el comercio tiene alguna venta De mayor magnitud Estamos solicitando la posibilidad De que se pueda extender El horario de atención Por distintos motivos No solamente por la posibilidad de venta Sino también para que no se amontone Porque normalmente hay venta en esos días Y cuanto menor es el espacio de tiempo Más se pueda amontonar la gente Por otra parte En los centros comerciales barriales Hay otra modalidad de uso y costumbre de consumo Donde se podría prever Sin tener que modificar demasiado horario Que sea en horario partido Además le solicitan a las autoridades locales La posibilidad de la compra presencial Manteniendo los protocolos vigentes Y la cantidad de clientes permitidos Por superficie del local Que se tenga en cuenta Que justo la semana anterior Al Día del Padre Se puede estar en los negocios Trabajando con clientes dentro Dentro de los protocolos Que están establecidos Como mínimo Extenderlo una hora más Como mínimo Pero siempre conservando los protocolos Que han demostrado hasta el momento Que no son la fuente de contagio Si bien son medidas Que esperan sean escuchadas Solo son paliativos Ante la profunda crisis Que atraviesa el sector Más del 16% De los comercios de la ciudad Cerraron sus puertas Y las ventas No llegan a superar El 30% Como suele ocurrir Acá el que tiene la posta Es Guille Sisman Hablando con las autoridades Guille, ¿cómo estás? Buen mediodía ¿Qué se sabe de todo esto? Sonia, ¿cómo les va? Buen mediodía Corre por tu cuenta La presentación Después mando la transferencia bancaria Bueno La realidad es que tenemos Muchas sorpresas Porque como ustedes contaban recién La ministra de Salud Bisotti Y el presidente Fernández En el barrio porteño de Agronomía Acaban de anunciar Una prórroga por dos semanas Hasta el 25 de junio De la regulación nacional De este semáforo epidemiológico Bajo, medio, alto riesgo O alarma epidemiológica Dos indicadores Para tener en cuenta Alto nivel de ocupación De camas críticas Rosario Al público 100% Privado 93% Con lo cual está muy tensionado E incidencia Si está por encima de 500% Es alarma Estamos en 1200% Con lo cual En Rosario No va a haber clases presenciales Por lo menos en el departamento La semana que viene Pero el Ministerio de la Producción Y toda la provincia de Santa Fe Está trabajando ahora Sonia Después de escuchar La palabra del presidente En cómo se van a instrumentar Las flexibilizaciones Que las va a haber A partir del lunes En Santa Fe Digo lunes Porque probablemente Y es una hipótesis de trabajo El fin de semana En Santa Fe Se mantenga Un esquema De pseudo confinamiento Es decir Que no estén abiertos Bares y restaurantes Pero desde el lunes Se está trabajando Con este esquema de trabajo Ampliar el horario De la gastronomía Ampliar el horario De los comercios Como recién escuchábamos A Ricardo Diab Por la previa del Día del Padre Reabrirían gimnasios Con aforo Ventilación cruzada Y control del aire En principio No abrirían los clubes Aún con deporte Sin contacto Y para entrenamiento Y en principio La idea es sostener Todo el esquema de horarios Para lo que es La venta de alimentos La venta de medicamentos En farmacias A grandes rasgos Es eso Más horas Para la gastronomía Más horas Para el sector comercial Un confinamiento Este fin de semana Los clubes Seguirían cerrados Y las escuelas Sin presencialidad Por lo menos En los departamentos Rosario San Lorenzo Y la capital Probablemente Pueda flexibilizarse En algún otro departamento Que tenga riesgo Epidemiológico alto Pero no alarma Bien ¿El anuncio estaría Para hoy O mañana Tal vez lo están haciendo Por lo general Sábado tipo 11 de la mañana Yo calculo Sonia Que si la idea Es sostener Un confinamiento El fin de semana Van a tener que hacer El anuncio A través de algún decreto A través de alguna filmina En el transcurso De la jornada de hoy Porque de lo contrario Ya muchos bares Y restaurantes Podrían abrir Como sugirió El presidente de la república Al anunciar Que prorroga el decreto Pero Con la particularidad Del semáforo epidemiológico Sin confinamiento Si la provincia Quiere ir a un esquema De sábado y domingo Con todo cerrado Tendría que anunciarlo En el transcurso De la jornada de hoy Pero todo esto Está en pleno En pleno proceso De elaboración Del decreto Con lo cual Estamos jugando Minuto a minuto Con cada una De las definiciones Gracias Guilla Hasta dentro de un ratito Hasta luego